Queridos amigos de Constrictor Chile, aquí Lago Gratus colocó un huevito, vamos a ver si hay más La sacamos para que depositara de ocho vara porque estaba como rascando todo el rato el sustrato El sustrato que le tenía en la pecera no lo utilizaba, colocan re pocos huevos, colocó uno solo Ah no, ahí hay otro ¿o no? y fértil Creo que uno, pero uno mejor que ninguno, uno es mejor que ninguno Y ahí está, le vamos a volver al agua, por lo menos ya sé cuándo están con ganas de eso Ahí lo vamos a incubar Ya llevamos dos huevitos Amiga 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 Amiga